¿Qué es la marcha patriótica? La marcha patriótica ya puede servir de estímulo a los sectores militaristas y de otra derecha de nuestro país para justificar acciones contra el pueblo en marcha. Ello pese a su compromiso frente a la opinión pública de conceder las garantías necesarias para el ejercicio de la política por parte de nuestra organización, tal y como es mandado por el ordenamiento constitucional y legal. Segundo, como quedó demostrado en la movilización del pasado 23 de abril, que congregó a más de 80 mil colombianos y colombianos, nuestro movimiento cuenta con el más amplio respaldo social y popular de hombres y mujeres del común, inconformes con las políticas gubernamentales imperantes en el país, en campos y ciudades que aprecen en marcha patriótica la posibilidad de contribuir a construir una opción política que produzca las transformaciones estructurales que requiere el país para superar el régimen de privilegios de unos pocos impuestos durante casi dos siglos de vida republicana. Tercero, de la misma forma que el actual gobierno, así como amplios sectores políticos, económicos, sociales y de la intelectualidad, nuestro movimiento reconoce la existencia de un conflicto social y armado que se ha venido prolongando por más de cinco décadas. Tal reconocimiento, así como lo que ello implica para nuestro accionar político, no significa que seamos una organización auspiciada por la insurgencia, como malintencionadamente viene sugiriéndose en círculos gubernamentales, por parte de las fuerzas militares y de policía, por directivos de otras organizaciones políticas, por medios masivos de comunicación y por productores de opinión. Cuarto, como lo señala nuestra declaración política, tenemos un compromiso ético y político sin ambigüedades, en la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado, pues pensamos que la población colombiana no puede seguir sufriendo los impactos de la guerra, que los recursos que hoy se destinan para su financiación bien pudieran encauzarse para cubrir parte de las necesidades de nuestro pueblo empobrecido y que la sociedad colombiana no puede seguir sometida a las tendencias recientes, a la militarización del conjunto de la vida social. A lograr la paz democrática con justicia social, hemos convocado a los más amplios sectores económicos, políticos y sociales. Cuarto, quinto, finalmente, invitamos a toda la población colombiana a conocer nuestra plataforma política y a sumarse a nuestro movimiento. Asimismo saludamos a los trabajadores y trabajadoras y en general a todo el pueblo colombiano y los invitamos a participar activamente en las movilizaciones del primero de mayo contra la política económica neoliberal del gobierno y por la dignificación y humanización del trabajo. Bogotá, 26 de abril de 2012, Movimiento Político y Social, Marcha Patriótica, Junta Patriótica. La marcha patriota viene, la marcha patriota va, la rara rara rara... La marcha patriota va, la rara rara rara...